La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría estar una vez más aquí en tu programa La Red de Televida, Charlas Católicas para la Mente y el Espíritu. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa relativo a el amor y la amistad, porque en febrero se celebra en la República Dominicana y en gran parte del mundo un conmemorativo Día del Amor a la Amistad. Enamorándonos al estilo Disney. Enamorándonos al estilo Disney. Qué interesante. Voy a usar algunos recursos que son algunas de las historias que Disney World ha usado desde hace mucho tiempo. Unas muy conocidas, otras un poco más recientes, pero que todas ellas son hermosas y forman parte de nuestros contextos históricos. Fíjense, yo siempre digo que dependiendo los contenidos que nosotros en nuestra vida tengamos, asimismo va a ser nuestro estilo de vida y nuestra manera de vivir. Dependiendo cómo hayan sido nuestros contextos familiares en nuestra niñez, nuestro contenido infantil, muchos de esos contenidos, muchos de esos contextos son los que hoy están definiendo nuestro futuro. Están definiendo nuestras elecciones. ¿Qué escojo, qué no escojo? ¿Qué creo, qué no creo? ¿A qué me abro, qué no me abro? ¿En qué trabajo, en qué no trabajo? ¿Con quién invierto, con quién no invierto? ¿Con quién me asocio, con quién no me asocio? ¿Con quién formo pareja? ¿Con quién formo familia? Increíble de qué manera nos influencia los contenidos televisivos, audible, los contextos sociales y los contextos familiares. Por eso sabemos que en matrimonios y en familia sana son los espacios más propicios donde germinen después matrimonios también sanos de los hijos y de los nietos. Dependiendo cómo nosotros tengamos una experiencia familiar de ver a mamá casada con mi papá, a mi papá casado con mi mamá, la interrelación de ellos dos como esposo, la interrelación de ellos dos como pareja y el trato de ellos dos hacia mí, desde ahí yo me voy formando una idea, me estoy formando una ilusión o estoy desmontando una idea o estoy desmontando una ilusión de cómo va a ser mi vida de pareja en el futuro. Por eso es importante padres, madres, esposos, parejas, novios, que tengan muy, muy, muy presente y pendiente cómo se manejan delante de sus hijos. Porque el manejo que ustedes vayan a tener delante de sus hijos van a ser sus referencias de vida en pareja en el futuro. Pero más aún, el trato también que un papá le haga a un niño, una mamá le haga a una niña, una mamá al niño, una papá a la niña, también eso define en el futuro su vida amorosa y su relación de pareja. O puede ser que las elecciones de las jóvenes, de las mujeres por esposos sean sobre parejas, hombres, que tengan muchos rasgos característicos de sus padres. Porque es la mejor referencia que tenemos de la sexualidad opuesta, nuestros padres. Y por eso es probable que también las elecciones se hagan sin saberlo, sin saberlo, teniendo a nuestros padres como referencia. Miren, es tan profundo este asunto que muchas veces, hoy en día, hay seres humanos solos, jóvenes solas, que no tienen pareja, porque probablemente estén esperando príncipes. Pero no estén esperando príncipes porque estén esperando hombres con características de príncipes. Probablemente estén esperando príncipes porque fueron tratadas como princesas. Porque fueron tratadas como princesas por padres que las adoraron, que las adoran todavía. Y eso probablemente le creó una referencia tan profunda, tan profunda, que entonces hoy no encuentra un referente, un espejeo parecido en el trato y en las condiciones que le tuvo el padre. Y eso quiere decir que está mal. No, no, para nada. Bendito Dios a aquellos padres que pueden tratar a sus hijos como princesas y como príncipes. Pero ya una vez que somos adultos, una vez ya que tú eres un adulto, que eres mayor de edad, que tienes la libertad de hacer tus propias elecciones, tienes que saber que para tus iguales ya tú no eres una princesa por sí. Ya no lo tienes ganado por defecto como lo tienes con tus padres. Ya hay que demostrar la realeza de otras formas. Ya hay que profundizar primero el trato. Tal vez te toque a ti dar primero. Tal vez te toque a ti reconocer primero. Y de esto vamos a estar hablando un poquito este programa. De los contextos, cómo los contextos te apoyan, cómo los contextos te anclan. Y a partir del contexto de vida en el que te ha tocado vivir, que tú no tuviste el control ni que manejas, cómo desde ahora puedes tomar el control y sacar el mejor provecho. Aún siendo esos contextos los más difíciles o que estés atrapado en una espiral y ya sientes que es el momento de hacer pareja, de hacer familia, de tener una relación, que te lleve a lo próximo. Y te voy a presentar algunos contextos que probablemente sea el contexto en el que tú estés, está muy enfocado a la mujer o que conoces a alguien que está ahí o puede ser un familiar cercano tuyo, una hija, un hijo, una hermana. Y vamos a ver cómo trayendo un poco de diversión en la presentación y en la forma en que lo vemos, también podemos aportar un poco de solución. De cómo hacer más eficaz, cómo hacerte más efectivo en atraer una compañía idónea que madure en una relación y que después lleve a un matrimonio. Vamos a usar este contexto de Disney. Sabemos que en Disney y en las historias, es empresa que han modelado de ella hasta la forma de atender a las personas. Es increíble los modelos de atención que estas personas han desarrollado. Y bueno, yo me atrevo ahora también a sacar de ello el modelo de amor, porque tienen muchas historias de amor hermosísimas y te voy a traer algunas. Pero también hay que decir que dentro del modelo Disney hay conceptos que nosotros como cristianos no apoyamos, pero también sabemos que hay muchas cosas que nosotros tenemos que cristianizar, que están en nuestro medio ahí. No la podemos evitar y tenemos que darle otro entorno, otra interpretación. Disney es mucho de magia, de encanto, de gente con poderes sobrenaturales y sabemos que eso no es una realidad. Y sabemos que eso no es verdad ni va de acuerdo a la doctrina que nosotros creemos. Por eso es tan importante a qué música expones a tus hijos, a qué contenido televisivo expones a tus hijos, a qué videojuego le permites a tus hijos ver. Porque dependiendo de esos contextos lingüísticos, sociales, de accionar, así mismo en su futuro inmediato y en su futuro posterior un poco más lejano, también van a hacer sus reacciones. Padre, madre, tutores, abuelos, por favor, no estén ajeno del contenido que estén expuestos nuestros hijos. Cuiden y vigilen la música, selecciónenla, combátanla un poquito, contrarrestenla. Si el barrio y el colegio y los amiguitos oyen un poco de música que no apoya, pues ponga usted otra para que tengan de dónde escoger y así mismo contenido que ver. Bueno, pero estamos hablando de amor. Vamos a hablar de amor. Y cuando hablamos de amor, te voy a traer cinco contextos que nos enseñó Disney y que lo ha traído en el presente, pasado poquito atrás y desde hace mucho tiempo. Y en los cuales tú, cuando digo tú, puede ser tú que estás mirando este programa o algún familiar, en el cual se puede en algún momento de su vida haber visto. Bueno, me gusta mucho la historia de Rapunzel, la historia de Rapunzel. Aquella adolescente que estaba secuestrada, presa de una malvada tutora que la robó y que la tenía presa por su pelo, que era mágico y que la permitía estar joven. Probablemente tú conoces alguna Rapunzel. Y Rapunzel no es porque tengan el pelo largo, sino porque probablemente son jóvenes muy hermosas e inocentes que están ocultas. que están ocultas en una casa, que están ocultas en un contexto familiar y social. Y ese escondite, esa protección, la viola un tigre. La viola, la rompe una persona inadecuada para la sociedad, entre comillas, una persona inadecuada para la familia. Entonces, puede ser que tu realidad en este momento o en algún momento de tu vida haya sido de Rapunzel. Y no necesariamente vamos a tomar como buena referencia cómo terminan las historias, aunque algunas y todas siempre terminan en un final feliz, en la reunión, en la conformación de parejas, de la princesa, el príncipe, la joven y el joven. Pero bueno, el contexto. Rapunzel, una niña hermosa, raptada, oculta, y que un tigre, un delincuente, un perseguido, se inrumpe en ese contexto de aislamiento y se fragua un plan y se desarrolla una historia de amor. Eso puede ser el contexto en el que alguien que tú conoces o tú estás viviendo. Eso puede ser padres superprotectores, contextos sociales y familiares muy cerrados, o tú estás viviendo una situación de enfermedad que puede tener la niña o el niño que hace que los padres lo mantengan encerrado, oculto, o que lo tuvo en la infancia y que todavía lo proyectan en la juventud y hasta ya entrado los jóvenes un poco de edad. ¿Cuál sería la Rapunzel que tú conoces? O si tú eres una Rapunzel. Quédate ahí que te voy a seguir trayendo historias, pero ahora hablamos de la Rapunzel. Bueno, otra historia de Disney es otra historia de una hermosa joven atrapada por la familia, que es Cenicienta, una Cenicienta. Olvidemos que fue huérfana. No es necesariamente tu caso, pero una Cenicienta es aquella joven que está en la casa como hermana mayor o hermano mayor, por ejemplo, que las ocupaciones de la casa y el apoyo que tiene que darle a papá o a mamá porque quedaron viudos o porque están enfermos y entonces ese hermano mayor que asume o esa hermana mayor que asume la responsabilidad de la casa y es que tiene que mantener o aportar la mayor carga económica a la casa o hasta física a veces de las atenciones con los deberes del hogar y parecen una Cenicienta y están tan ocupados, tan ocupados que no hay tiempo para hacer otra actividad de socialización, ir a una fiesta, ir a compartir con unos amigos, divertirse. Puede ser tú la Cenicienta o puedes tú conocer alguna Cenicienta entre tus amigos, entre tus familiares. Bueno, Blancanieves, Blancanieves y los siete enanitos. Bueno, esa hermosa joven que corriéndole a la vida, corriéndole a las situaciones o evitando exponerse a la vida de las situaciones, se encierra en un círculo de enanitos, se encierra en un círculo familiar, se encierra en un grupo de amigos y en el mismo círculo y está ahí en ese espiral y tiene siete enanitos con todas sus características. Piensa en tus familiares, piensa en tus amistades, mucha variedad entre ellos, pero tú solo, tú sola entre ellos, tú anhelando la posibilidad de que llegue alguien a tu vida. No estás sola, estás rodeada de gente que te cuida, que te aprecia, que te hace divertir, que te hace reír, pero no te llega ese compañero, esa compañera idónea. Entonces puedes ser tú una Blancanieves entre enanitos. Y los enanitos pueden ser tu papi, mami, tus hermanos, tus tíos, tus amigos, que de verdad que es bien divertido estar entre ellos, pero no es lo que tú esperas, no es la compañía que tú esperas. Bueno, otra historia o contexto social en el que te toca estar o vivir está Fiona y Trek. ¡Wow! Fiona y Trek. Esa historia a mí me conmueve mucho porque esta es un testimonio mío personal de cómo era y cómo fue mi historia de amor con Ana, mi esposa. Una princesa atrapada en un castillo por un... Igual, aislada, atrapada, sola. Y un ogro que decide liberarla buscando unas cosas y consigue otras. Y después esa princesa viendo ese gran gesto de amor y de valentía, el compromiso que asume. Puede ser entonces que tú seas una Fiona y haya por ahí un Trek, un ogro que está pendiente, pendiente de ti. O puede ser que ya tú no te hayas convertido en Fiona y seas una princesa y aún así el amor esperado para ti o para otros sea un Trek, sea un ogro, pero ahí está el amor verdadero. La princesa y el sapo. Esa otra historia de Disney me llama mucho la atención porque igual es mi testimonio también un poco personal. Una princesa, un beso, un príncipe, un beso, dos sapos, transformaciones a partir de un beso, de una oportunidad. Y por último, valiente. Aquella niña en la que te puedes tú también encontrar. Una niña talentosa, una niña enfocada en lo que quiere, en su sueño, en lo que ella quería para sí. Unos padres que le tienen declarado otro futuro, otra posibilidad y se desarrolla una bonita historia al final de amor. Pero sabiendo que los padres siempre buscan lo mejor. Ahí están algunos contextos de amor, de situación en el que te puede encontrar, pero que todos llevan en sí un profundo mensaje de amor. Un profundo mensaje de amor. Génesis, Génesis capítulo 2, verso 18, 25. El Señor Dios dijo, No está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios modeló, arcilla, todas las fieras salvajes y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las fieras salvajes. Pero entre ellos no encontró ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño. Y el hombre se durmió. Luego le sacó una costilla y llenó con carne el lugar vacío. De la costilla que le había sacado al hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó, Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer porque la han sacado del hombre. Por eso el hombre abandona padre y madre. Se junta a su mujer y se hace una sola carne. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! La felicidad y la continuidad tuya y mía está completa cuando tenemos una Eva. O cuando tenemos un Adán. No importa que tengas, entre comillas, toda la naturaleza, todo el mundo, todos los recursos a tu disposición, como lo estuvo Adán, Dios vio que el hombre era completo y feliz con una Eva, con un Adán. En estos tiempos, se han estado manipulando e inventando muchas ideologías. De que se puede ser feliz estando solo. De que se puede ser feliz con una compañía de un mismo sexo. Y todos, 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 todos acaban en el fracaso. Pueden terminar juntos, pero no felices. Porque desde el principio Dios vio que era con la compañía idónea del sexo opuesto. De un Adán y una Eva. Así que si hoy en día, tú estás solo, tú estás sola. No le creas a esas ideologías mentirosas. De que tú solo vas a poder ser feliz. De que con una Eva y una Eva vas a poder ser feliz. O que un Adán y un Adán van a poder ser felices. No, es un Adán y es una Eva. Mira, dice la Biblia que le presentó hasta los animales. Y Adán dijo, no, ni con tus mascotas vas a poder ser feliz. Un Adán, una Eva, sí vas a decir, esta es carne de mi sangre. Carne de mi carne, huesos de mi hueso. Una compañía idónea. Mira, y entonces dice el Génesis que el Señor sumergió a Adán en un sueño profundo. Un sueño profundo es sinónimo de una muerte. De muerte. Pero en la muerte Dios crea a Eva y resucita al hombre. De manera que, ¿qué significa entonces para tú, para mí, para el contexto que estamos creando morir? Hermano, hermana. Si hasta este momento, quien tú has sido, no ha sido eficaz, efectiva en generar, en mantener, en atraer pareja. Sabes que te toca, según el Génesis, morir. Morir. Morir es desaparecer la manera de ser en lo concerniente al amor que hoy tú tienes. Porque lo que crees y cómo vives con relación al amor no ha funcionado. Entonces eso tiene que morir. Tiene que desaparecer de ti. Pedirle al Señor, Señor, transforma en mí mi relación con el amor. Mi referencia del amor, lo que creo del amor, lo que aprendí del amor porque no he podido en esta creación ver mi Adán, ver mi Eva. Eso en la psicología moderna la han observado y es que tú no has podido activar el sistema reticular de tu pareja o viceversa. Después en otros programas tendremos la oportunidad de detallar porque todo esto es bien interesante de lo que es la activación reticular para aparecer, para ser visible. Entonces hay que morir, hay que morir. Siendo la misma persona no es posible. Tú siendo la misma persona que hasta estos 20 años, 25 años, 30 años, 40 años, no hayas podido atraer pareja, formar pareja, que siendo de la misma manera de ser relativo al amor, pensando lo que piensas referente al amor, tratando a las personas referente al amor de la misma forma, lo mantengas. Tiene que morir esa parte en ti. ¿Qué otra cosa deben transformar las parejas que quieren, las personas que quieren atraer pareja? Tienen que transformar la manera en que la piden, la oran, la solicitan. Porque en la oración tuya, en la declaración tuya, en el decir tuyo, siempre dices lo que quieres. Nunca dices lo que ofreces. Te invito a que en tu forma de orar, de declarar y de comunicar que quieres parejas, en lo adelante di que ofreces. Lo común y lo normal es escuchar hombres decir, por ejemplo, jóvenes y hombres adultos, yo quiero una mujer que me trate, que me quiera, que me cuide, que esté conmigo siempre y esto. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y si es una mujer también es muy común escuchar decir, yo quiero un hombre que me proteja, que me provea, que me acompañe. Yo quiero y yo creo y yo quiero. ¿Cómo sería una declaración poderosa que atraiga pareja, que atraiga personas? Puedes empezar diciendo, yo quiero un hombre, yo quiero una mujer de tal manera, pero también que ofreces. Porque yo ofrezco a una mujer protegerla, acompañarla, a prosperar. Quiero tratarla como una reina y como se merece. ¿Qué ofreces? Te invito a que hagas este ejercicio. Y si nunca lo ha hecho, verás que te costará. Pero te invito a que lo empieces a ejercitar, a ejercitar. ¿Tú qué le ofreces a las personas que quieres convivir con ellas, con las que quieres desarrollar un proyecto? ¿Qué ofreces? ¿Qué es primero? ¿Amar o amor? Estas también son una de las principales razones por las cuales las personas no terminan de cuajar relaciones. Porque esperan que tiene que existir en ello una energía, una fuerza, un sentimiento que los motive a... Y no necesariamente es así. Jesús nos enseña a dar primero. A amar primero. Hombres, mujeres, sobre esas cenicientas que conoces, esas princesas cautivas que conoces. Empieza primero como los príncipes a amar primeros actos de amor. Vete a luchar con los dragones. Vete a luchar con la sociedad que te ve inadecuado, que te ve ogro. Vete a romper el círculo que tienen los enanos. Atrévete a amar primero. Y en el acto de amor se va a construir el amor y va a surgir el amor. No espere que las cosas sucedan por milagros. Tiene muchas veces que haber una batalla. Tiene que haber un riesgo. Un arriesgar el prestigio. Un arriesgar como luzco. Un... Afrontar un rechazo. Y cuando una princesa experimenta y ve lo que tú eres capaz de hacer por ganar su amor, aunque ella no sienta esa cosquillita por ti, es probable que tu acto de amor despierte en ella la posibilidad de amarte. Princesas, es probable que hace tiempo que estés rodeado de príncipes, de tus príncipes ideales, de tu amor esperado. Solo basta que te abras a la posibilidad de darle un beso a un sapo. Atrévete a dar una oportunidad. Un beso es una oportunidad. No es que salgas a besar, ¿eh? No, que des una oportunidad a ese que ha estado ahí permanente en ti, desde la escuela probablemente, desde los cinco años que llevan laborando juntos. Oculto tal vez en una amistad. Dale una oportunidad, hombre. Dale una oportunidad, mujer. Y en esa oportunidad, en ese beso, está el príncipe azul que siempre has esperado. Yo te dije ahorita que soy producto de eso. Gracias a que Ana, mi esposa, que era una princesa, me dio una oportunidad. Yo que era un sapito, hoy somos una pareja feliz. Estamos viviendo una historia de amor de Disney. Pero gracias a que ella arriesgó su prestigio en su momento cuando éramos jóvenes. Porque de verdad, que dame una oportunidad a mí. Quien ella era, era arriesgar su prestigio. Y me la dio. Y hoy estamos viviendo una historia de amor feliz. Padres, dejen de ser los enanitos que tienen secuestradas a sus hijas y a sus princesas. Y expónganlas. La mejor manera y el mejor regalo que le pueden hacer a sus hijos. Que tú sabes que necesitan amor, otro tipo de amor, otro tipo de protección. Una compañía idónea cuando ustedes no estén. Expónganlas. Enanitos empiecen a decirle al mundo que en su casa, que en su trabajo, que en su parroquia hay una bella durmiente. Hay una blanca nieve. El compañero, la compañera ideal siempre conlleva un dormirse, un morirse, un renunciar, un precio que pagar. Pero una vez que morimos a lo que creemos, a lo que decimos que somos. Una vez que estamos dispuestos a pagar el precio de luchar con el dragón. De dar el beso del sapo. De arriesgarnos e ir a la fiesta. De hacer cosas diferentes. Ahí aparece. Ahí descubro. Ahí experimento el amor verdadero. Fue lo que hizo Jesús. En una muerte nos demostró el amor real y verdadero. En una muerte, en un morir, surgió una relación. Así que, hermanos y hermanas. Si eres una de estas princesas, si eres uno de estos príncipes que estás viviendo estas realidades al estilo Disney, tienes la gran posibilidad de renunciar a lo que crees de ti con relación al amor hoy. Pedirle al Señor que como Adán te sumerja en esa muerte, en el Señor borra de mí lo que yo creo. Instala en mí una posibilidad nueva. Pero tienes que poner de tu parte. Como Adán se dio una costilla. Tienes que poner algo a cambio. Voy a arriesgar un poco el lucir bien. Voy a arriesgar un poquito que mis papás me llamen la atención. Voy a arriesgar un poquito a salir un poco más. Me voy a cambiar de charca. Voy a ir a otros charcos a ver si encuentro otros sapos. Me voy a dar la oportunidad de dar un beso a un sapo. Y ahí puede estar un príncipe azul. Lánzate y declara también lo que ofreces como hombre. Lo que ofreces como mujer. No tan solo lo que pides y lo que espera. También declara lo que estás dispuesto a dar. Y por último, la lección máxima que Cristo nos enseñó. Amar primero. Nuestros padres nos lo dieron todo. Y esa referencia de amor incondicional no es lo que sucede en el amor eros. Que te amen primero. No necesariamente. Va a conllevar que nosotros amemos primero por un tiempo. Y entonces en el otro surgirá. Esa fuerza inexplicable y hermosa que es el amor. Y entonces saldrá y surgirá entre ustedes la sinergia del amor eterno y verdadero. Que esta experiencia de Disney. Que estas comparaciones sirvan para abrirte una posibilidad de volver a soñar. De tener finales felices con un compañero, con una compañera idónea. Hombre y mujer. Que el Señor me los bendiga. Que en esta temporada de amor y amistad te dé el regalo y la oportunidad de una pareja idónea. Que seas capaz de ver quien te ha estado amando siempre sin tú estar consciente. Y que tú le des la oportunidad, el beso, para que empieces a ver lo azul y lo brillante que puedan llegar a ser juntos. Que el Señor me los bendiga siempre. Hasta un próximo programa.